Voy a darle vibrar al milagro Aquí En Carlita ¿Se acorda de En Carlita? Pues a ella no le toca pero también quiere subir el verón No te toca Ya ha crecido bastante Y se toma los biberones como un campeón De hecho ya está empezando a tomar menos biberón Está empezando aquí a pasar el día Lo metemos para dormir Pero en breve ya empezará a estar aquí siempre Y poco a poco le iremos quedando el biberón Porque no es bueno tomar el biberón durante mucho tiempo Entonces Pues ahí está Mirad esa colita Mira la colita Y que lo más bonito Esa colita de bebé Ya mira 350 mililitros Y ya prácticamente no queda nada Así que está más A él le encanta tomárselo así Porque este sujeto Es como Se parece más a la madre La madre tiene sus 70 kilitos ahí Y está quieta No se mueve como la mano Y eres mucho más así Ahora apenas va bien un poquito Ya voy aprovechando antes Para limpiarle Y cuando termina Se queda Como los chorritos de loro Ya está terminando Terminamos Y ahora es el momento que Ajá Bueno venga va Un poquito más Y ahora sí Ni que lado Ni que lado Y ahora a limpiarle bien Que si no Se nos hacen pegotitos ahí Que no veas como lo dejan Sí, sí, sí Ya está hay que hacerlo Sí, sí, sí Mucho dinero ¡Suscríbete al canal!